Aquí en el cuarto encerrado me ves Bien concentrado con pluma y papel Pa' componer un corrido Pa' dedicar un jefe del cartel Anden guasar y ya saben quién es Es pa' un suicidio, le dice el chanquito Pa' cuando van el charrito fue vino Y capturarlo hasta hoy no han podido Amor ha sido testigo Esos boludos se ponen muy percos No está tan fácil bajar el terreno Hoy el alumno se ha vuelto maestro Voy en la mesa si anorma con él Porque a su madre le brinda nombres Por haber por cada nombre Ay, por guasada de todo lo hacen fuerte Porque el chapito ayuda a la gente La ocho de la consigue presente Se mira el brillo de tres eslabones En todo el mundo tienen relaciones Estos grandes señorones Un gran artista se mira entonando Con arco y flecha se ve esa guitarra Y el chapo incidió de frente al comando Un buen calzado cuando va a enfiestarse A la medida de Gucci es el dragio Treinta y ocho pa' cuidarse A la familia que nada les falte Suena la banda que los cuerpos bailen A mi prueba amada le toca sentarse Ya se despide el señor Con tu incidio En las pintadas con todo sufrir Por cierto nada malditos Huevos y toro pa' entrarle al peligro Operativos con él no han podido Solo en portadas se sabe Del rostro del chapito incidió ¡Oh, oh, oh! Que iban pa' allá, que iban pa' acá Así se escuchaba en el radio general Toda su gente bien activada Cuidando el futuro y las ordenadas Proteniendo aquel lugar Iván Guzmán Que al frente está Cuidando el trono que ha dejado su papá Son varias plantas las que tenemos Hay una gente que muchos manos Con ganas de trabajar Es mi compadre y se lo ha ganado La coña es al respeto y también la lealtad Cuando me ocupo no me rango Él también brinca sin ocuparnos Para no hablarles yo de más Es como todo Tengo mi modo Tengo carácter a la hora de negociar Por un lado mi guerrero Alfredo Tiene talento y niños de negro La heredad de mi amá Afortunado y es muy sagrado El poder que llevo en la sangre soy Guzmán Tiene herencia de enamorado Para el pollito, para este gallo Que digo eres de corral Aquí les va un arsenal Pa' que se quiten cuando nos quieran llegar Y si le llegan pues le atoramos Y si no llegan pues le relatamos Mucho gusto soy Iván Estuvo al cielo Con Arturo Y con el mar va cerrada Aquellos que lo conocen Saben que el sombre detalla Y es que esperenos vendrán Al horno de botas blancas Después de electro al negocio Con apenas quince años Después lo descubre Arturo Y no duro en reclutarlo Que dieron plaza y poder Sabió que está activo el muchacho Un diablo para el gobierno Le preguntaron quién era Le pico con rifle en mano Soy músico y hago letras Y los que ven a mi espalda Forman parte de la orquesta 24-7 al partir Y aquí andamos en Córdoba 24-7 al partido Con su gente y su familia Tus hijos son Ésoro Por él se da la vida, lo más valioso que tiene, sin duda es la familia En la ciudad o en la sierra, es hombre muy respetado Tiene una cintura de escuadra, muy diamantes bien plasmado El rostro de altura el jefe, es el que lo anda cuidando El sentido musical, calor trae de nacimiento, caballero y buen amigo Para los negocios cerebro, a miapa y baguina guato El músico es del respeto El músico es del respeto Guzmán ya ha perdido en su vidrio, su padre del niño le apodó el ratón Un jefe con mucho cerebro, hijo del chaco, aquel señorón En Jesús María creció, en sangre caliente y de acción Trae gente y son puros pintos, con sus lanzapapas es un equipón Aprecio al noventa y su herido, eres mi compadre, firme es mi viejo Amigos, tengo de a montón Apoyo y respaldo estoy Soy el rapón, soy el rapón, soy ovidio, soy el esmánico del chaco Soy el hermano del pedido y del chivado Y por cierto me disculpo por lo que voy a ganar Yo no feliz, pues la vida de mis hijas fue primero Y agradezco a las de las alturas que cruza el parón Por mi cuero, con todos los del gobierno Respeto ya lo que ordenen con mis dos hermanos, Alfredo e Iván Mi madre es mi gran maestra, pero no te extraño, no te de olvidar Los santos son mi gran pasión Me agrego pura conexión Me siento más fuerte que nunca En el rancho, sin orgullo, sin escotar Aijado, siempre anda activado Y con un antioquino, me pongo relar En el rancho, sin orgullo de acar Es donde me miran para asfiar Soy el ratón, soy ovidio, soy el esmánico del chaco Es difícil no tenerla, te ha brillado Y me duele que no, siempre voy a respetarlo Hay que seguir, adelante que la banda sigue dando Y en la flor se le dé de nuevo Ya tú, ahí nos da mucha palabra La chacoja Así ya le mando No desvieron, pero los ojos No desvieron, pero los ojos Cuando los guachos le preguntaron Dinos quién eres, por qué andas armado Él les contesta, soy hijo del guano Dios sabrá, pueden pasar No es cualquier hombre, es el cabacho Con porte fino, sobrino del chapo Los ojos verdes, rubio el muchacho Pélicos son los que lo andan pidando Traen los tortones bien empotrados Y a la impaciencia se le ha agotado Los que se enchuequen, los alineados Cada una vida la andan gozando Las princesas ven a su lado Con un chingorí suelen pensar Para las niñas, pura champán Que la detente, me va a merecer Es el cabacho de los Guzmán Y que suene la canción, viejón Aquí hablamos en código Ajá En Culiacán se respeta al tío Sigue el legado del chaparrito Siente a la orden con todos los primos Anda bien firme con los chapritos Con sus ternales Y con su padre Que sus conseños lo han hecho grande En otras tierras le gusta pasearse Allá en Europa se vio gas tarde Por la sierra se ve el cagulante Rancho la tuna, como olvidarse Cinco billones Tan por su padre No está tan fácil Van a sudarles A los amigos hay atención Hagan muy fuertes porque hay unión Su prioridad es la familia Y en los negocios Hay que hacer chispas de los Guzmán Hay la camisa Es el cabacho La guaniza Hemos aguantado la pobreza Desde niño crecí con carencias No por qué traigo rompa la marca Piensen que era mato de verga Es porque duro lo he trabajado Para darme los gustos que pueda Traigo calles fuertes de morrillo El arroz la va con puros grandes Supe distinguir a los amigos También a los ratas que hay cobardes Hay los que se toparon conmigo Saben que no está fácil llegarme Quiero recalcarte ya mi madre Que la amo con toda mi vida A mis hijos que tanto los quiero Un abrazo a toda la familia Si se ofrece yo por mis carnares Ahora pienso y brinco donde digan Tengo amigos pa' tirar pa' arriba Me faltaron dedos pa' contarnos Al millón compadre frío Díaz Aquí pura gente de trabajo Troncas no acostumbro yo a tenerlas Pero si me tientas me arrebato Pero si me tientas me arrebato Hemos aguantado la pobreza Desde niño crece y con carencias Hoy es lo que me mantiene fuerte Orgulloso estoy por esa escuela Tengo de la nada, yo no pierdo En la vida todo trae su estrella ¡Suscríbete al canal! 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 mano, el muchacho de la barba, es un hombre de negocios irrompibles, su palabra, tiene sueño muy ligero, cuando se trata de chamba, su enemigo la desiria, su pasión son las muchachas, hay que suspiramos luego, en la perquita cual te jamás, quiero que buscara esto y va a tenerla en un pelear, feliz me dice el chavo y no la voy a chispotear. ¡Suscríbete al canal! Me gusta andar el sombrero, con su bota y su espada, tiene corte ranchero, que en Durango se la pasa, y los fernos de este diablo, son de los que tiran balas, cuando salen tan las cosas, un infierno se desata. Es su hermano, el 27, empiecen la lleva echando, primero el rey lundo chayles, que mataron en la raya, me recuerdo de esos tiempos, cuando andaban preparando, con sus primos y canales, que en la sierra de Chacala, nunca olvidan la emboscada, que tuvieron aquel día, leteando la frontera, a Olegaria sorprendían, cuarenta y el de quince, que el coquillo respondían, que no va a flujar el dedo, o matado se moría. Hoy la escarcha de la nieve, está más fuerte que nunca, conformada el 27, viene a sal, de esa aventura, es un número de suerte, nunca ha habido falla ninguna, pa' sus padres no hay palabras, ellos son su gran fortuna. Un buen móvil y la violeta, las piruetas en lo suyo, y un pasear a su princesa, por los águiles, cuya gusto, es un águila en el viento, también pido a que aburrudo, vive en el naranadina, es inquieto, pero astuto. Se despide este ranchero, sin arrancha, mucho orgullo, hay novela, por tu diapán, o en Chacala, muy a gusto, escuchando el 27, con los códigos seguros, que me aporte el ranchero, es enviando mucho gusto. No, 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 no. No, 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 no. En un carro deportivo, en una broca perrona, lo han mirado muy seguido, echa paso en Reynosa, es el guarchi, pa' el equipo, es un joven, con estilo. Por andar entre la maña le pegaron un balazo A la edad de doce años el compagüachera va Hoy lo paran, hay billetes y lo acuestan sus jinetes Las carreras son su fuerte Los negocios en familia son de valor sagrado Con su padre don bigote se empezó desde abajo Y el cumbrero, abatando su compadre preñonado No le gustan las peleas, es mediador de la paz Pero cuando no hay remedio el compagüachera va Siempre hay bienes, todos los hombres disponibles para el pobre Al amor de pal de solde Siempre ha sido buen muchacho Los pinta la grande ni hablar Responsable y tiene amigos que brincan Si hay que brincar, ya lo piden No les vayan y las cuatro no respaldan Pa' comprar un buen caballo Y los dólares son los que invierten Pa' bailar con su princesa Una banda sin aguento Una banda sin aguento Arlen chapas No se escraude Hijo del señor bigote Hijo del señor bigote Como el guachi lo conoce No se escraude No se escraude Si hay que brincar, ya lo piden No son escraude No se escraude Con el ERE, con un DJ, mis quito al mano con la cuita de Terrier Un asco martí, también un gasí, con tranquilito me la rolo en el Ferrari Allá en el ERE, con un DJ, me voy al estado pa' al final con mi mujer Si voy de shopping, hay en el humo, me vengo a estar por volar con muy a gusto Soy un fileña, que ríe al morro, pero brinco donde sea Soy una arena, traigo brillantes y los gasto como quieras Ando con todo, yo trabajo con los grandes, traigo a la escuela Ando muy bien, actualizado, la ecología de lo más sofisticado Amor, negocio, siento a todos los lados, criptomonedas es la onda del mercado Y arranque a sol, nací milenias, una serpiente de los grandes del pasado Y los principios, pero no cambian, hay que ser gente como a mí me lo enseñaron Soy un fileña, me dirán por los, pero brinco donde sea Soy una arena, traigo brillantes y los gasto como quieras Ando con todo, yo trabajo con los grandes, traigo a la escuela Ando con todo, yo trabajo con los grandes, traigo a la escuela Hay muchas cosas que quisiera platicar Pero son pocas las que voy a mencionar En esta vida me han tocado batallar Y aquel que viene de abajo nadie le puede contar Ahora todos quieren ser parte del rollo Porque ya dirán que esto se trabaja solo Antes andaba tocando la puerta Ahora ya no me la acabo porque son las noventas Diciando a ti es porque he sido leal La caseta no me la puedo quitar Esto es así, no se les vaya a olvidar El que es amigo nunca puede traicionar Un amigo de verdad De las malas siempre está Y el que no le batalla No le sabe la gloria a todos Y aquí andamos al millón Si me va bien es porque no soy envidioso Mis pensamientos siempre son de calidad En el equipo que me despada Los vivos las ganancias van para arriba Porque nos gusta cambiar Si la corrupción se me resta yo sereno Rebo el mayor marco y yo soy el capitán Cuando haya retos como buenas decisiones Porque miro para adelante Yo soy practico y dulce al sonar Y si ando aquí es porque he sido leal La caseta no me la puedo quitar Esto es así, no se les vaya a olvidar El que es amigo nunca puede traicionar Un amigo de verdad En las malas siempre está Un amigo de verdad No es por presumir pero tengo que admitir Estoy claro para el negocio Con habilidad también personalidad El carácter ya voltó Dijeron ser de oro y se les pegó el imán Ay, no dañan de corriente Yo no acepto menos de lo que cuesta Ni más que lo sepan los demás Contra que volván y venchisar El calzado que se aerme Para deleitar un escote muy sensual Hoy no viene ni de noche En la discoteca empezamos con las seis De la iglesia que se no Música Mis amigos son un puro rato loco Yo no chingazo con mi gente Hago un respaldón porque somos un bonón Y buscamos en caliente Para relajar en las rutas las ganan Un gallito me hace fuerte Para reflexionar Para reflexionar Un buen libro no hay mal Hay que alimentar la mente Para superarme El primero tiene que igualarme Y mi suerte es fruto de un trabajo Puro y constante Si Caperucita cuenta la historia ¿Quién creen ustedes que va a ser el malo? Que soy muy malo Dice la gente Puede que sí O tal vez mienten Desde muy niño Dije a mi padre Lo maltrataron A los corrientes Y fui creciendo Con un paraje Hoy me caliento A la jornada Música Allá en la escuela Me hicieron bullying Los abusores Que eran más grandes No hubo de otra No va a dejar A todos ellos A ti y su madre Que soy muy malo Pues no me importa No soy pendejo Menos la cosa Música Échenme tierra Pero de frente Porque escondidas Sobran valientes Hasta en familia Hay traicioneros Y como quieren Que yo sea bueno No se me espante No es para tanto Yo simplemente No soy de acá Si Caperucita Cuenta la historia ¿Quién creen ustedes Que va a ser el malo? Música Ya que andamos El tiempo ayuda Descubre todo Rosas ocultas Las obras ciertas Y las personas Cuando son falsas Sacan el cobre Y se delatan Yo no les digo Que soy perfecto Pero soy real No hago lo que invierno Tengo amistades A donde llego Me abren las puertas Por ser sincero Si pido paro Me echan la mano Si ellos me ocupan Con gusto a cabo Esa destina Tiene herencia Mi padre recto Mi madre puesta Música Echenme tierra Pero de frente Porque escondidas Sobran valientes Hasta en familia Hay traicioneros Y como quieren Que yo sea bueno No se me espante No es para tanto Yo simplemente No soy de caro Si cada pelucita Cuenta la historia A huevo que el lomo Va a ser el malo Música